Aquí tienen los cintos de media greca comercial, estos cintos valen a mil cien pesos, son 100% hechos a mano, aquí mismo en Colotlán, Jalisco Y bueno, acompáñenos también, sigan en el video para mostrarles el proceso dentro de nuestros talleres Ok, piteado, ¿verdad? Este es el piteado original Mil cien pesos Continuamos recorriendo Jalisco, muchachos, nos encontramos en Colotlán, la cuna de la pita y el arte, muchachos Muchas gracias, hermano, buenos días Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, hermano, gracias, estamos en las meras entrañas del corazón de Colotlán, por favor explícanos qué es lo que hacen aquí Así es, pues bienvenidos a nuestro taller, aquí estamos, como bien lo dices, en el mero centro en Colotlán, Jalisco Este es nuestro taller determinado, este es el taller donde se terminan los cintos Aquí ya, mira, como pueden ver, ya están los cintos bordados, este, nos los traen de las comunidades, de la sierra, es donde los artesanos, este, piteadores los hacen Y aquí les damos el terminado, este es el taller de la talabartería, el Colotlense El Colotlense, aquí, si yo quiero venir a comprarles, ¿en dónde están ubicados? Mira, nuestra tienda está en la calle Niños Héroes, número 2, esquina con Zaragoza, atrás del mercado Ok, Niños Héroes, número 2 Así es, atrás del mercado, este se llama Suerte Charras Ese es el de las Suertes Charras, ese es el famoso cinto de las Suertes Charras Te lo piden mucho Sí, acá, este, como puedes ver, pues ahí están las colas, este, el jineteo de toro, la terna, el jineteo de yegua, este, los piales a, a, el paso de la muerte Y acá la cala, esta es la cala, la de la vida Hermano, ¿cuánto me cuesta uno de estos? Mira, un cinto de estos, te cuesta 2,500 pesos ¿2,500? 2,500, este es un, esta es una técnica que le nombran de petatillo Este se borda todo el cinto, menos las figuras, ¿verdad? Ok Entonces, este, a 2,500, es lo que te cuesta este cinto Yo lo quiero a mi gusto, ¿me lo puedes hacer? ¿Haces personalizado? Sí, claro que sí, podemos, este, hacer trabajos especiales, ya sea con algún nombre, con algún apellido, con algún, este, fierro, que nos piden mucho, ¿no? El fierro para errar, de los ranchos, este, y con mucho gusto se los hacemos también Ok, arrancamos de 2,500 Muy bien, hermano, gracias, buenos días Buenos días ¿Cómo te llamas? Pues mi nombre es Tony Muñoz López Tony Muñoz López, ¿de dónde eres Tony? Soy de la sierra De la mera sierra de Jalisco, orgullo mexicano Soy de Andrés Comiata, mi nombre es de Mezquití Mezquití, bien, a ver si es nuestro trabajo Pues aquí yo me dedico a coser los cintos, la terminada Ok Y yo me dedico a todo, aquí hacemos todo, también carteras, bolsas, de todo tipo De todo lo que te pidan, ¿verdad? Ok, ¿de qué comunidad indígena eres tú? De San Andrés Comiata ¿Eres wixárika o wixol? Originalmente, pues soy wixárika Hermano, muchas gracias Gracias, es un honor conocerte Y todo esto, lo hace este joven Mira, ven por acá Muchachos, quiero presentarles a este joven ¿Cuántos años tiene, muchachos? Quince Para mí es un honor conocer jóvenes como tú Que son el progreso de México Porque encontrar jóvenes que quieran trabajar Está muy difícil Y la neta tú haces la diferencia México necesita personas como tú Gracias, ¿qué es lo que estás haciendo? Ahorita les estamos dando la refilada a los pasadores Para que cuando las personas intenten pasar el cinto por aquí No se trabe y no se corten las personas aquí Ok, lo están puliendo Tú lo pules allá Bien ¿Cómo te llamas tú? Luis Humberto Gracias, tocayeto Yo me llamo Luis también Ahí está Hermano, me da mucho gusto conocerte Pero aquí, aquí Tienes un punto de venta Ah, sí, claro Es nuestra tienda aquí en físico Que está aquí a la vuelta Es en la mera esquina de la calle Niños Héroes Número 2, esquina con Zaragoza Esto en el mero centro de Coloclán, Jalisco Atrás del mercado Muy bien Si gustas, vamos, acompáñenos Y ahí les mostramos nuestra tienda Y me vas a dar todos los precios Con mucho gusto Muy bien, pues vamos pues Vamos, vénganse para acá Y pues, ese jovenazo Ese, qué mole, chócate nada Acá, esa es una bodega general Donde tienen todas las pieles, ¿verdad? Sí, ese es el almacén La bodega donde se Aquí no hay fallas De que no hay material De que Este gruesor Este calibre ¿Cómo lo nombras? O Los cintos ¿Cómo te los piden? Mira, esta Este grosor Es de 2 pulgadas Este es para un cinto Que se va apenas a marcar A dibujar En un ancho de 2 pulgadas Nosotros usamos piel de calidad Piel hecha Este, bueno Producida en León, Guanajuato Marca Winnie Todos nuestros artículos Tienen piel de primera calidad Así como el forro Que es forro de ternera Ok Todo, todo, todo Es pura primera Aquí no hay segunda Este es para Para la abilla Este ya se cortó Este ya para la abilla Aquí es donde se corta Este ¿Qué gruesura es esto? Va por calibre, ¿no? Sí Este Es por milímetros Milímetros Es como Cuatro milímetros Tres, cuatro milímetros Entonces aquí el cinto Más largo que tienes ¿De cuánto es? Mira, el cinto Este Más largo que hacemos Es talla 52 52 Este sería Pues para una cintura Talla 48 Ok Hasta el Hasta el 48 Tú aquí tienes de rigor Sí Muy bien Y esta área que está aquí Este es el taller de dibujo Taller de dibujo Así es Aquí es donde se abren los cinturones Este Se dibujan Este es un cinturón comercial Este Y aquí Aquí es donde Se marcan los cintos Estos cintos son de media greca Se los nombra de media greca Por la greca que está en la orilla La greca que viene siendo esta Así Esta Esta es la greca Y este ya es el rameado El rameado Ya hay de cruz Este De alamar De espiguilla Tenemos este 17 modelos 17 diseños En este tipo de cinturones Ok Aquí el tema De lo moja Para que lo moja ¿Qué vas a hacer hermano? Para abrir esas Pues Las rayetas Tiene que abrirlas Todititas Sí Para que se aburra bien No, no Ya está Sí Aquí como Ya se dibujaron Estos cinturones Él únicamente está detallando Que no Que todo esté bien Rallado Que esté bien abierto Que no tenga algún defecto ¿Verdad? Este Se pueden abrir Con máquina Y a mano Este tipo de cintos Este Lleva este tipo de rayado No, pues Este es 100% artesanal Viejo Aquí Aquí está Igualmente Esto los tiene que rayar Todos Aquí mi compa Híjole Tiene trabajo Hasta 2000 Sabrá Dios Que años Por allá Esta es nuestra tienda física Bienvenidos Gracias, gracias Así te van a encontrar aquí El Colotlense El Colotlense Está la batería Ok Seguimos Hace 27 años Que mis papás Fundaron este negocio Y aquí seguimos Con la tradición Tienes Todos los modelos Todos los estilos Todos los cintos Ah, gracias Esto que está aquí Que estamos viendo Esta es la pita Esta es la pita Así es Aquí está la pita Engreña Engreña Así no la mandan Desde Oaxaca Que allá es de donde De donde se produce Donde se saca Ok Para llegar a este A esta greña Ya tuvo que haber pasado Un proceso De peinado Lavado Blanqueado Y posteriormente Aquí están las hebras Estas son las hebras Con las que se bordan Los cinturones Ya están torcidas Ya se tuerce Ya dependiendo Del calibre Del torcido Es dependiendo De la calidad Del cinturón Híjole Y así también Lo vendes ya tú O aquí no vendes Estas son para Para nuestro uso Para nuestra producción Para tu fábrica Sí Mira que Que perfectas están Bien Entonces tú haces De aquí De la pita Original Haces todos Todos los trabajos Que te pidan Así es Muéstranos tu tienda Y por favor Danos Todos los precios Empezando desde el más bajo Hasta el que le sigue Claro que sí Pues mira Aquí ya les acomodo Algunos cinturones Que son los que estuvieron Viendo en el taller Es el cinto De media greca Comercial Este es el cinto Del que más vendemos Este cinto Es un cinto Muy famoso Este cinto Cuesta mil cien pesos Mil cien pesos Y de ahí ¿Cuál sigue? De ahí ya se le brinca Este de las suertes charras Hasta aquí me toca Mil cien pesos Y de que talla Que talla Mil cien pesos Desde la 34 Hasta la 44 Ok 34 44 Mil cien pesos Así es Muy bien Seguimos Luego se brinca Este de las suertes charras No Es la técnica En petatillo Vale dos mil quinientos Pesos Dos mil quinientos Y después viene Este cinto Que le llaman De ocho rayas De ocho rayas Si se raya Cuando se dibuja cintos Y no se raya Para empezar a hacer las grecas Entonces estos son Tres grecas Ocho rayas Y se cuentan Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho La greca de la orilla Tiene ocho rayas Por eso se le nombra De ocho rayas Este vale tres mil pesos Tres mil Todas las tallas Del 32 A la 42 Así es Y este Este cinto Se le nombra calado Este Es de flores Está de moda Ahorita se está usando mucho Los charros También lo piden bastante Este ancho Es de dos pulgadas Para el Para el Levi's Es para el Levi's Wrangler también Ok Precio El precio Tres mil pesos Tres mil Y este tres mil Igual Tres mil Y estos Estos ya son más sencillos Son de cordoneados De dos cordones Le nombran Y tiene un cincelado a mano Este es el cordón de pita Este es el cordón de pita Y este es el cincelado Ok Este vale Cinientos cincuenta Cinientos cincuenta pesos Están muy accesibles Están muy bien Este si me llamó mucho la atención Por ser pita Y ser pita original Mil cien pesos Seguimos con los pesos Muéstranos Ya estos cintos Llevan un poquito más de trabajo Ya son cintos Con diseños finos Con diseños de guías De grecas ¿Verdad? Este ¿Cuánto? Mira este Este es un cinto Todos nuestros cintos Se producen aquí mismo Como en Colotlán Jalisco Tienen la calidad De Colotlán Jalisco Desde la piel De primera calidad El bordado El punto Y el acabado Nuestro forro Es este Baqueta ¿Verdad? Tiene muy buen cuerpo Ese vale nueve mil Ese vale nueve mil pesos Ok Y este Este vale Igual Nueve mil pesos Nueve mil Pero ese es más ancho Ese es un poco más ancho Ya así de dos pulgadas Este si ¿Qué pantalones Lo pueden usar? Mira este lo usan mucho Para el pantalón charro Ah ok El charro ya lleva Un diseño especial Sí Este cinto Fino Lo producimos en dos anchos Que es el de dos pulgadas Y este que es de uno a tres cuartos Este es un poco más angosto Ok ¿Precio? Este vale Ocho mil quinientos Igual ¿Y este? Igual ocho mil quinientos Este vale siete mil quinientos Siete mil quinientos Este Este vale igual Siete mil quinientos ¿Precio? Este vale cinco mil quinientos Cinco mil quinientos ¿Y este? Este vale siete mil pesos Ah sí Precios Quiero precios Sí Este le nombran de mil flores Este lo tenemos en ocho mil quinientos Este de los aros Que también es muy famoso Este vale siete mil pesos Este de flores Este con guía Vale ocho mil pesos Ocho mil pesos Seguimos con los precios Esto Este cinto vale nueve mil pesos Este igual de flores ocho mil Este rameado vale ocho mil quinientos Este vale cinco mil quinientos De los centenarios Este calado Este de cadena Le nombran a siete mil pesos Siete mil Este de greca Con los aros Vale a seis mil pesos Seis mil Este de guía Con flores Vale ocho mil quinientos Este de las mil cruces Con la Y En la orilla Vale ocho mil quinientos Igual Así se llama Mil cruces con Y Así es Ok Ocho mil quinientos ¿Y este? Este igual Ocho mil quinientos ¿Y estos? Estos ya depende Entonces esta es la calidad Del bordado Como pueden ver Este El bordado No es tan fino Vale cinco mil quinientos Pesos Cinco mil quinientos Este vale siete mil pesos Siete mil pesos Oye La gente dice Ah Es que los compran en el penal Esa es la neta Pero Híjole ya tiene todo Ahorita Ahí está bien Eh Si es algo Es una situación Que se vive Aquí mismo ¿No? En el pueblo Por un plan Jalisco Siendo que Pues es la capital mundial Del titeado ¿No? Este Pero bueno Nosotros invitamos A toda la gente A que venga A nuestro negocio A nuestro establecimiento A la batería Coloclense Donde todos nuestros productos Son hechos aquí mismo Aquí se hace Así es Aquí mismo Y les damos el empleo El trabajo A las personas De aquí de la región De las comunidades De la misma sierra Pero todos son hechos Aquí en Coloclán ¿No? Nada de que nada Que los tenen Desde el penal Que ya más fino Que más barato No Se respeta ¿Verdad? El trabajo que hacen En las cárceles Pero creo que nosotros No fomentamos Este El que se le dé trabajo A Pues Lo buscan Por la mano de obra barata ¿Verdad? Más que nada La calidad Pero la calidad Es lo que nos representa Aquí En nuestro negocio Y aquí es donde Van a poder encontrar La calidad Ok El cinto más fino Que tienes tú aquí El cinto más fino El más caro El más fino 9500 ¿Cuál es? Está por ahí A ver Vamos a verlo El más caro Ah También tienes También tienes Silla de montar ¿Cuál es el más fino? Mátamela Con eso Este es el más fino Sí Este es el Los bordados O sea más finos Que tenemos ¿Por qué es más fino? Por el tipo De gruesor De la pita Así es Y por las bolitas Estas que están acá ¿Cómo se llama Este resalteado ¿Cómo se llama? Este es Bordado Este De guía Con flores Y ya Los nudos Son los Estilos De la flor Nudos 9500 ¿Cuál más? Ya pues hay otros Que son de 9000 8500 Ya dependiendo Del bordado Y el más barato Es este Y el más barato Es este de 1100 pesos 1100 pesos Es un sitio comercial Piteado Así Piteado 100% a mano Original viejo Sí Original Esto que está acá También nos quieres mostrar Sí Bueno pues este ya es un sitio Hecho a máquina Este Grabado Al ácido Es un sitio también Que Estamos vendiendo bastante ¿Cuánto vale? Este vale 350 pesos 350 Así es ¿De qué talla? ¿Qué talla? Este desde la 34 A la 46 Ok 350 ¿Hasta dónde es 350? Todos ¿Todos 350? Bueno el de hasta abajo Es el cincelado Este es un cinto cincelado A mano De dos pulgadas de ancho Vale 300 pesos 300 pesos Wow Qué buenos precios Tienes En la neto Tienes muy buenos precios Y háblanos de esta montura Que está aquí Sí Es una montura Que le nombran Cola de pato No tiene Bolsas No tiene cantina Es una Montura Con sobrepuestos Bordados Si puedes Este Enfocar Sí Hermoso trabajo No sé si bien Trabajan Por allá ¿Cuánto me cuesta Una de estas? Esta montura Cuesta 26 mil pesos 26 mil pesos Pero yo quiero Que diga mi nombre Se lo hacemos Podemos hacer Algún trabajo Especializado Hay mucha gente Que nos pide Con el fierro Este De su rancho ¿Verdad? O algunas iniciales Algún nombre Hacemos todo tipo De trabajos También Ok Bien 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 Pues tienes Todo Toditito Estos también Son de 1100 Sí Son de 1100 pesos 1100 pesos 1100 pesos Y estos pues son Los básicos infantiles ¿Verdad? Estos son los de niño ¿Cuánto valen los de niño? Mira tenemos Los de 500 pesos Los de cordoneado 450 Piteados De 500 pesos Estos que son De lisos Valen a 130 130 Me parece muy bien Muy bien Tienes muy buenas Precios Hermano Algo más Que a mí se me esté pasando Preguntarte O que tú nos quieras informar Pues eso Sobre todo Invitarlos ¿No? A que visiten Nuestro negocio A que puedan Venir A darse cuenta ¿Verdad? De los productos Que aquí se hacen En Colocla Calisco ¿Verdad? La calidad Sobre todo Que puedan darse cuenta Porque es lo que les ofrecemos ¿Verdad? Calidad Sobre todo ¿No? Muy bien Redes sociales Mira las redes sociales Nos pueden encontrar En el Facebook Instagram Como Talabartería El Coloclense Ahí nos pueden encontrar Pueden encontrar Fotografías Catálogo Este Y ahí mismo Pueden hacer algún pedido Número de Whatsapp El número de Whatsapp Y de teléfono Que es aquí El del negocio Es 499 99 20559 Muy bien Hermano Muchas gracias Gracias Igual a ustedes Hasta luego ¡Gracias!